Os presento cuatro novedades editoriales si estáis interesados en el mundo de la magia auténtica, de la magia antigua. Son los cuatro de Editions Mysticarium, una editorial dedicada exclusivamente a estos temas, a espiritualidad, magia, mística. El primero, fórmulas de brujas y recetas mágicas noruegas. Es una traducción que he realizado de un libro muy antiguo de 1900 de Anton Bang. Anton Bang hizo una recopilación histórica de fórmulas mágicas medievales antiguas. Mi misión ha sido traducirlo lo más fielmente posible del noruego. Es la primera vez que se traduce a cualquier idioma y hacer un comentario en cada fórmula. Es el primer tomo de cuatro. Son 371 fórmulas mágicas en este tomo. Una maravilla. Segunda novedad. El Grimorio de la Rosa de Marta Rojas. Vais a oír hablar mucho de Marta. Es un compendio de magia. Todo está aquí. Todo tipo de métodos mágicos, desde fórmulas hasta tarot, símbolos mágicos, palabras mágicas, de todo. Lo recomiendo muy especialmente. Una recopilación interesantísima si quieres adentrarte también en el mundo de la magia. Tercero, el talismán de los seis poderes. Un pequeño libro con una caja secreta que contiene seis talismanes. Me hacía muchísima ilusión editar este libro y crear mi propio talismán con las mejores palabras mágicas para atraer la abundancia y para protegernos. En la caja secreta vienen seis talismanes justo para eso, para proteger y atraer la abundancia. Son talismanes que debes colgar en tu casa, en tu negocio, en la habitación, llevarlos contigo en el vehículo. Te van a proteger y te van a atraer la abundancia, por supuesto, con hilo rojo. Y por último, la segunda entrega de las carpetas de magia talismánica. En esta ocasión recogemos 21 talismanes de una edición desconocida del año 1600, de un manuscrito de 1600, de las clavículas de Salomón. En esta carpeta encontramos los 21 talismanes y el método para trabajarlo, con un conjuro incluido, para conseguir cosas formidables. Creedme, formidables. Estos son solo las novedades. Como sabéis, en mi página web suavemanuel.com está todo el material sobre magia y espiritualidad que seguro que os va a servir para avanzar en el mundo de la magia y para conseguir cosas extraordinarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!